Bienvenidos a recetas y más, soy Hazel y hoy te voy a preparar un pollo que te quede bien jugoso, bien doradito y con mucho sabor. Empecemos. Como ingredientes vamos a utilizar 5 contramuslos a los que le vamos a exprimir medio limón. Si el limón que tienes no tiene mucho jugo, exprime el limón completo. Necesitamos quitarle ese olor que a veces trae. También le vas a agregar una cucharadita de sal. Agregarás un cuarto de cucharadita de pimienta negra molida y si no te gusta la pimienta negra puedes agregar orégano. Agregarás una cucharadita de mostaza. Esto le da mucho sabor y también un color muy bonito. Para terminar agregarás una cucharadita de paprika. También vas a necesitar una cucharada de aceite a la hora de cocinar. Vas a mezclar muy bien todos los ingredientes. De esa manera el pollo se sazona muy bien, agarra un color bonito y a la hora de cocinar sea más fácil que te quede dorado. Esta receta a mi me gusta porque aparte de que queda muy jugoso, te queda con una presentación muy bonita. Y ya bien mezclado lo vas a reservar por media hora para que de esa manera todos los ingredientes se incorporen. Así que reservamos y volvemos. En un sartén grande y hondo vamos a agregar la cucharada de aceite. Aquí vamos a untar muy bien para engrasarlo y vamos a agregar los contramuslos. Los muslos como puedes ver están gruesos, están grandes, pero de la manera que lo vamos a cocinar nos vamos a asegurar que se queden bien cocinados por dentro. Que no se sequen y se mantengan jugosos y como puedes ver estos contramuslos ya agarraron un color diferente porque han estado marinados por media hora. Tienen que cocinarse a fuego medio. ¿Para qué? Para que si te agarre el color bonito, pero que te asegures que se te cocine por dentro. Porque si lo haces a fuego alto se te van a ver dorado rápidamente, pero no se te van a cocinar por dentro. La otra opción es que también los puedes poner a cocer primero y luego dorarlos. Pero a mi me gusta de esa manera porque siento como que el aroma que tiene el cocinarse así es más rico. Así que lo seguimos cocinando a fuego medio y claro, lo vas a voltear de vez en cuando para que se cocine muy bien por los dos lados y asegurarte de que no se dore solamente por un lado. Esta receta solo va a incluir un ingrediente más que es el que le agregaremos casi al final. Y toda la mezcla que quedó en el plato de donde lo marinamos, esa mezcla la vamos a utilizar, no vayas a botarla. Y como puedes ver ya va quedando doradito, el aceite solamente utilizamos una cucharada porque va a soltar su grasita y en su misma grasa se sigue cocinando. Y claro, puedes hacer estas recetas con piernitas, con alitas, incluso con pechugas de pollo. Pero si las haces con pechugas de pollo vas a necesitar un poquitito más de aceite. Cuando hagas esta receta vas a sentir un aroma muy delicioso en tu cocina. Aquí puedes agregar si te gusta mucho el ajo, unos cuantos dientes de ajo para que se sofrían en el aceite. En este caso como yo utilicé el limón, el limón le quita eso que le llaman el olor al chiqui que trae a veces el pollo. Entonces no lo necesite, pero si queda muy rico. Mira, aquí ya está más doradito, entonces le damos la vuelta. Es muy importante que estés pendiente del pollo cuando lo estés cocinando para que te queden todos igual de dorados y igual de cocinados. Todas las piezas están gruesas, entonces tienes que tener cuidado que se te cocinen muy bien porque el pollo no puede quedar a término medio. Tiene que quedar bien cocinado. Y como necesitamos que quede bien cocinado por dentro, necesitamos líquido. En este caso, mira lo que voy a agregar. Yo voy a agregar una cerveza de 8 onzas. Es una lata de cerveza común. Yo estoy utilizando coarse light, pero puedes usar hasta la corona, puedes usar bad light. Y en el mismo plato donde marine el pollo, agrego la cerveza para no perder estos sabores. Y así que este pollo quede súper rico, súper tiernito y con mucho sabor. Y no te preocupes que el alcohol se disipa. O sea que no va a quedar que te vas a emborrachar comiendo pollo. No, si esa es la intención, pues no, no te va a quedar así. Pero sí te va a quedar muy rico y con un sabor totalmente diferente. Y lo vas a cocinar siempre a fuego medio. Ahora sí, agregando la cerveza, lo vas a cocinar por 25 minutos a fuego medio. Y no lo tapes, porque si lo tapas, la parte de la piel se te pone blanquita. Entonces déjalo así, que se cocine rico. Pasados los 25 minutos, solo ha quedado la misma grasita del pollo. La cerveza se ha disipado. Y como puedes ver, ha agarrado un tono súper bonito. Y eso es gracias a la cerveza, gracias a la mostaza. Y claro, a que lo hemos cocinado a fuego medio. Como puedes ver, se ve muy jugoso. Se ve muy bonito. Y lo más importante, tiernito, rico, que te chupen los dedos. Porque, pues esa es la idea, ¿no? Ahora lo que tienes que hacer es bien simple. Lo vas a dejar que se dore por los dos lados de una manera que se vea igual. Siempre asegurándote que no se te queme la piel. Y cuando ya estén dorados, porque ya por dentro están cocinados. Ahorita lo que estamos haciendo nada más es dorado. Entonces, ya dorados, los vas a sacar. Y el aceite que queda, no lo necesitas. Solamente sirvió para cocinarlos. Ya una vez listos, los puedes servir y acompañar con ensalada, con puré de papa, con unas tajadas verdes, con un plátano maduro, con unos tostones, con lo que tú gustes, con tortillas y una buena salsa. Esta receta queda riquísima. Y si te gustan las recetas así como estas, que te queden jugosos, que te queden suavecitos, que te queden con mucho sabor, yo te invito a que te suscribas al canal, a que actives la campanita de notificaciones para que te lleguen así todas las recetas. Y bueno, en el canal encontrarás recetas de todo tipo, de todos los países. Ustedes saben que a mí me gusta cocinar de todo. Y esta receta te sirve incluso para llevarla a un evento. Y mira, no está difícil de hacer y es muy diferente. Es como un pollo a la cerveza, con la única diferente pues que no fue en caldo de cerveza, sino que la cerveza sí disipó. Así que si te gustó esta receta, no olvides regalarme un like, déjame un comentario y te espero en la próxima. Por el momento me despido de ti, deseándote un bello día y que Dios te bendiga. Chao. 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 Chao.